bienvenidos chicos a nuestra plataforma centro de servicios 29 de costumbres 29 le habla así que hoy tenemos un nuevo vídeo tutorial muy sencillo si tú eres esa persona que anda navegando en internet de topa con un audio con un formato que no es el mp3 pues déjame decirte que tenga la solución para ti pues no se andan dándose mucho tocaso pero en algunos casos si necesita convertir un audio en mp3 ya sea porque un convertidor o perdón aún porque en algunos momentos algún editor de vídeo no te permite reproducir ese audio un ejemplo y tú necesitas convertir el audio para pasarlo allá para eso te tengo un programita sencillo es el que más abunda es viejo pero hace demasiada demasiado trabajo con esa actitud en el ámbito que tú te encuentras por ejemplo este programa habla de actúa caché pero no lo vamos a hacer con ese programa vamos a hacerlo con el mejor programita que incluye un sinnúmero de programa que sería triutúl a través de este programa que lo utilizan muchos programadores en el área de iphone y un sinnúmero de tarea y oficio que ellos hacen a través de su día a día este pequeño programa triutúl trae lo que es un convertidor exclusivo para convertir audio con cuatro o cinco formatos diferentes pues simplemente tenemos que esperar este programa lo estoy instalando porque triutúl no me convierte el audio que quiero convertir que fue una promo que me mandaron por whatsapp y tiene un formato el cual no recuerdo pero tiene un formático y que se lo voy a presentar ahora es una promo y esa promo la voy a convertir en mp3 para luego pasar a lo que es alcantarce estudio ya que no me da acceso pues nos vamos a la parte de toolbox toolbox herramienta de caja pues vamos a minimizar esto aquí no vamos a este apartado y aquí abajo nos vamos vemos una opción que dice convertidor de audio y una opción que dice convertidor de vídeo pues aquí pinchamos y aquí son los arrojes del portal este convertidor tiene la capacidad de convertir mp3 m4a m4r caf acc y esos son los mejores code de audio pues aquí agregamos otro audio que en caso es m4a y lo quiero llevar a m mp3 como ven aquí el formato de audio de este dispositivo vamos a buscar aquí en propiedades y me dice que es m4a ese archivo lo vamos a llevar a mp3 ya que cantasia no merece formato perdón creo que merece formato y en ocasiones no tendría que instalar uno code para alcantarce pero aquí vamos a darle a aceptar y pinchamos y le damos abrir se nos va a cargar en la parte izquierda y aquí configuramos nuestro audio como ya saben tenemos el formato tenemos el archivo en el formato m4a lo vamos a enviar a mp3 nos da una ruta específica y aquí vamos a utilizar el rango del sample si queremos 400 es sería una frecuencia pero vamos a dejarlo en automático y aquí ponemos la el modo en que queremos que se oiga ese ese audio por ejemplo yo sé que ese audio está en estéreo porque yo sé que está en estéreo porque fui yo que produjo el tema tengo un canal de música también que por eso lo estoy hablando hoy fui yo que produjo el tema y yo sé que lo hice en formato estéreo y aquí vamos a darle los bits sería 320 bits y aquí vamos a darle más o menos 130 y lo convertimos y ahí estamos esperando se convierte sumamente rápido puede convertir varios audio a la vez pues aquí está lo que es ese programita de youtube que nos ayuda a convertir ese audio en exclusivo recuerden que lo estamos enviando formato mp3 y aquí nos da la opción de abril cuando lo abrimos se nos abre dos porque ya lo hemos convertido anteriormente pero como ven aquí dice interpreto colaborador 29 music es mi segundo canal de youtube me pueden seguir ahí y ese audio es mío de mi propiedad que sólo produce a un joven que pasó por mi estudio de grabación así que nos vemos un próximo vídeo tutorial mi gente y espero que la solución sea esta tu problema nos vemos en un próximo vídeo tutorial